Bueno, si les soy sincero, esta agrupación Hatebreed no la había escuchado así de esta manera para hacer una opinión o reseña. Es la primera vez que escucho un álbum completo, es decir, que me pongo a escucharlo varias veces y que me pongo a analizarlo detalladamente, instrumentos, cada una de las ejecuciones en las guitarras, en el bajo, en la batería, en la voz, etc. Ya sabía de qué trataba esta banda, ya los había escuchado anteriormente, como les repito, solo que de manera aleatoria, es decir, llegaban por ahí piezas. Y hasta esta ocasión es cuando ya me pongo a escuchar detenidamente canción por canción y a analizar la música de esta banda, Hatebreed. Una banda de hardcore, por ahí algunas la mencionan como que fue la... bueno, fue una de las bandas más influyentes para las bandas que posteriormente saldrían de metalcore. Y bueno, algo que sí noto en esta banda y en alguno de sus otros trabajos que también me puse a escuchar, es un estilo propio muy bien definido, muy reconocible. Esta agrupación inmediatamente te das cuenta que es Hatebreed, por eso yo les mencionaba que ya sabía de lo que iba esta agrupación. Solamente que, bueno, faltaba escuchar un álbum completo y ahora que ya tengo la oportunidad, bueno, la verdad es que me quedé con un buen sabor de boca. Bueno, voy a exponer mi punto de vista más que nada, mi opinión. No puedo decir si es el mejor o el peor trabajo o regular, perdón, porque pues no he escuchado, como le repito, toda su discografía. Pero voy a enfocarme más que nada en este trabajo. Como nuevo escucha de esta agrupación, pues me percato que es una banda que mezcla inclusive algunos otros elementos, inclusive como el rap en ciertas ocasiones, no en todas las, no en todos los temas. Ustedes saben muy bien, bueno, me refiero más que nada a los suscriptores más frecuentes de este canal, más antiguos, que a mí no en lo particular nunca me ha gustado el rap, ni tampoco la mezcla del metal con el rap o el rock con el rap. Entonces, bandas como Rage Against The Machine o bandas como Limp Bizkit, por ejemplo, inclusive en algunas ocasiones Korn, pues no son muy de mi agrado. Pero en esta ocasión creo que me enfoqué mucho más en lo que son la instrumentación, en la ejecución de la misma. Algo que noto de principio a fin en este trabajo es que se mantiene consistente, vamos, el álbum. Escuchas la primera, la segunda, la tercera, la cuarta canción. Bueno, se mantiene con mucha potencia, eso sí, tienen bastante poder. Y estos clásicos breakdowns, que a mí en lo particular me gustan bastante, siempre me ha gustado mucho. Esto que se usa en el hardcore, en el deadcore, el metalcore también, inclusive. Y esos riffs, pues obviamente pesados. Pero no todo solamente es aquí riffs densos y pesados y breakdowns, sino que también tienen mucha técnica en las guitarras. Sobre todo me percaté de ello y en la batería. La voz, les soy sincero, a mí en lo particular no me gustó mucho que digamos. No es tampoco despreciable para mí en lo particular, pero tampoco es de ese tipo de voces que realmente me llamen poderosamente la atención. Cuando algo así sucede, me enfoco mucho más en la instrumentación, la cual, mis respetos, es una banda que tiene técnica, tiene feeling, tiene mucha potencia. Y bueno, también me percaté de lo que habla este trabajo, específicamente este álbum, el Weight of the Failed Self. De manera muy, muy, muy general, pues hablan de manera positiva, hablan acerca de salir adelante, de echarle ganas, de no rendirte más que nada. Y esto lo combinan muy bien con la potencia de esos riffs en las guitarras, con esos breakdowns. Entonces queda como anillo al dedo la temática, porque realmente te inyectan esa adrenalina que te hace no rendirte. Tienen una fuerte dosis de hardcore, muy potente, rompe madres. 12 temas repletos de energía, riffs muy pegadizos. Eso sí, te acuerdas perfectamente bien de los riffs. Obviamente escuchando en varias ocasiones el trabajo, no es a la primera. Y voces bastante rasposas. Son agresivas, eso sí, pero como les repito, no fueron muy de mi agrado. Como que este, al menos el estilo que maneja este vocalista de Hatebreed, a mí en lo particular, no me gusta mucho, pero tampoco es despreciable. O sea, queda para mí en término medio. La adrenalina, eso es algo que vuelvo a repetir, la adrenalina que se siente al escuchar esta agrupación es adrenalina pura. Los breakdowns, música de headbanging, inclusive para el famoso mosh pit. Se da mucho esto porque esta banda también mezcla esos elementos del thrash metal, thrash crossover, combinados con el hardcore. Aunque aquí lo que abunda y es una banda completamente de hardcore, de todos modos se siente ese feeling thrashero en algunos momentos. Líricamente el álbum representa una respuesta firme a todo lo que estamos experimentando en estos momentos de pandemias, etc. Y cómo estamos tratando de sobrellevarlo. Musicalmente hablando, bueno, no es muy variado que digamos en cada canción, es decir, no tienen una especie de personalidad cada canción, cada track. Se escuchan en ciertas ocasiones, voy a tener que decir repetitivos, pero eso sí, es muy consistente, es pesado y es enérgico. Técnicamente, sobre todo en las guitarras, tenemos una oleada de riffs cañeros combinando un poco de thrash metal, crossover y groove. Pero muy al estilo de esta banda, Headbreath, que me percató que tienen desde que ya había escuchado otros temas, había visto videos de ellos, ya me había percatado del estilo de la misma. Y bueno, el feeling está a tope de principio a fin, eso sí, también me gusta mucho cómo combinan esos breakdowns con ritmos rápidos. Un detalle que no me gustó tampoco es que hacen esos frenones de repente para hacer los breakdowns, pero sobre todo rescato lo musical, la ejecución en las guitarras, en la batería. En términos generales, esto es música furiosa, pues más que nada viene de las entrañas, del feeling, más que nada. Esta es mi opinión, mi humilde opinión al respecto, en la primera ocasión en la que escucho un álbum completo de Headbreath, repito, ya los había escuchado, pero de manera aleatoria. En términos generales, me gustó la banda, me gusta su propuesta y bueno, solamente el detalle de, pues el rapeo en ocasiones, la voz que no me llama mucho la atención, pero tampoco la desprecio. Si tienen su buen feeling, voz desgarradora, esos parones repentinos para hacer los breakdowns que están, de repente están ejecutando la técnica del palm mute a todo lo que da, a toda velocidad. Y de repente hacen el parón, como si te estrellaras contra el concreto para hacer esos breakdowns. Me gustaría mucho que hicieran una especie de puente o algo así para hacer esa transición a esos ritmos pesados, esos ritmos lentos. Pero bueno, son detalles que a mí en lo particular no me gustaron, pero en general me gustó. Me gusta la música de Headbreath. La puntuación personal que le doy a este trabajo es de un 7.5. Esto sería todo, amigos. Bueno, también me gustaría mucho saber su opinión al respecto, qué es lo que opinan acerca de la banda y de este trabajo. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, te invito a que verifiques el contenido del mismo. Si te gustan este tipo de opiniones, reseñas, recomendaciones, suscríbete al canal, dale click en la campana de notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando voy sacando un video nuevo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Bye.